Nuevas protestas adelantaron los trabajadores tercerizados de la industria del petróleo, esta vez se trasladaron hasta las oficinas del Ministerio del Trabajo en Barranca Bermeja, donde adelantaron un plantón exigiendo la presencia del director de esta dependencia en los diferentes espacios donde según ellos ha brillado por su ausencia, donde se tratan temas del desempleo y contratación de la mano de obra local. El motivo es que estamos exigiendo del Ministerio del Trabajo, en este caso del doctor Ariel Barba, que se apersone de los asuntos laborales que le competen. Él hace parte de la subcomisión laboral, él hace parte del Comité de Política Pública de Empleo de Barranca Bermeja y en este momento brilla por su ausencia. Nosotros les hemos hecho llegar cartas de invitación, derechos de petición y por ningún motivo hemos hecho de que el señor se apersone la situación. Indicaron además que no sienten el respaldo necesario por parte de los organismos que manejan el Ministerio del Trabajo en la ciudad, donde las cifras de desempleo son altas y las nuevas generaciones no tienen oportunidades de trabajar ante tanta exclusión laboral. Entonces, como cabeza visible, como ente, que es el que tiene que regular el tema del asunto laboral en Barranca Bermeja, pues nos vimos abocados a tomar estas vías de hecho y queremos llamar la atención de Barranca Bermeja para que se apersone en esa situación. Más del 60% de los trabajadores de la industria del petróleo hacen parte de las asociaciones de trabajadores del municipio y más de la mitad se encuentran desempleados. Completamente olvidados, completamente, digamos, apáticos al tema del asunto laboral. Nosotros, la autora Pilar, en días pasados habló de que estábamos alrededor del 23% del desempleo. Esa es una cifra completamente abrumadora. El tema de la inseguridad, el tema de todos estos pormenores que vienen llevando a esta ciudad los comerciantes, cada vez cerrando sus empresas, nos preocupa. Las protestas continuarán hasta tanto. No vean una respuesta y respaldo de los entes competentes y del mismo gobierno local.